¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad les voy a traer las mesas dulces que hice en la temporada de comunión de este año 2017. ¿Por qué me he decidido hacerlo? La verdad es que hice 7 comuniones esta temporada, este año, y les ha gustado mucho, les compartí mis fotos a través de la página de Facebook y la página de Instagram. Recuerden que tengo página de Instagram, la abrí hace muy poquitito, se llama Bellas y Creativas y mi página de Facebook que también se llama Bellas y Creativas. Y a través de allí muchas, muchas me pidieron que compartieran más detalladamente la mesa dulce. La primera que hice fue la de fútbol. No grabé ningún paso o procedimiento de cómo hacía la mesa porque fui dándoles pequeños vídeos a través de mi Instagram, pero sí es verdad que grabé lo que es el montaje, el paso a paso del montaje. Muchos me han dicho que es lo que más les cuesta la hora de montar y ya tengo tres mesas dulces distintas en el canal, en las que sí muestro el paso a paso de cómo se hace cada cosita, las cajitas, los chuches, cómo se administran y demás. También les informo que muchas, demasiadas personas me han pedido de cómo cotizar las mesas dulces, de cómo organizarlas, de cómo hago yo para presentarle a las clientas el proyecto. Y este vídeo lo quiero grabar, lo voy a organizar, voy a hacer un poquito un patrón. Yo no hago patrón para mis vídeos, pero para este sí que es necesario hacer un poco de organización. Y ahora les voy a mostrar la primera mesa dulce que hice. Esta mesa fue el primer fin de semana de mayo, fue una mesa de fútbol. Y aquí les voy a mostrar los diferentes problemas que se pueden presentar a la hora de montar una mesa. Resulta que yo tenía una mesa de fútbol que me la habían encargado muy, muy grande y era una mesa muy larga. La venía preparada y había hecho todo el material para hacer una mesa muy larga. El problema fue que cuando llegué al restaurante el espacio era muy, muy pequeñito y solo que había una mesa de dos metros de largo. Y yo tenía un aproximado de una mesa de unos tres a cuatro metros de largo. Tenía muchas cositas preparadas, muchas cajitas. Ustedes saben cómo son mis mesas dulces, las que han visto en las fotos. Así que lo que tuve que hacer fue apañarme con ese espacio y en vez de colocar las mesas a lo largo, las tuve que poner enfrentadas una delante de otra. Por eso ven la mesa tan larga. Lo que he hecho es colocar un mantel de papel marrón. Yo los consigo en las tiendas casa o en los bazares chinos. No me gustan los que tienen dibujos así que busco adecuada la temática y vienen muy largos y vienen estupendamente porque yo los combino con manteles de tela y vienen muy bien. Además que son de muy buena calidad y súper prácticos porque cuando recojo todo luego tiro el papel. Como es una temática de fútbol he colocado un como una especie de imitación de césped o de grama o de pasto. Dependiendo del país se le dice distinto. Y es una alfombra que he comprado en una tienda de casa. Muy baratito, tampoco me ha salido muy caro. Me parece que 20 euros porque era bastante bastante largo y grande y queda perfecto para esta temática. En la parte del fondo he colocado un stencil. Me preguntan mucho por él que cómo lo cuelgo. Yo tengo una estructura que es de acetato de lona. Es una lona. También pueden utilizar tela. En otras oportunidades he utilizado tela. La compro, la corto y lo que hago es hacerle un plieguecito en la parte de arriba para pasarlo a través del tubo de cortina que tengo en la estructura de atrás. Y de esa manera me queda perfectamente cuadrado. Para ser un poquito más especial esta mesa he utilizado el mueble que ven en el centro donde tiene la palabra Nacho que no se va a distinguir muy bien porque está todo en blanco. Y ese mueble es exactamente el mismo que utilizo en mi scrap room. El que tengo en la parte de atrás cuando les hablo al principio de los vídeos. Las que ven mis vídeos continuamente verán que es el mismo mueble. Y lo que he hecho es trasladarlo hacia acá. Así que se ve súper bonito, súper bien. Y la verdad que la idea es la primera vez que lo hacía y me gustó mucho. Luego he hecho una tarta falsa que también se las he enseñado a hacer en el canal. La hemos hecho en la mesa dulce rosa, en la mesa de niña de comunión del año pasado. Y les enseño a hacer perfectamente una tarta falsa. Es muy sencillo, con cartulina corrugada o ondulada. Y la voy a colocar de manera principal en la parte de arriba. Luego, la verdad que el resultado final de esta mesa no me gustó tanto porque todo se veía muy muy tupido, todo muy puesto. Pero es que realmente me daba mucha pena llevarme cosas a casa. Ya lo había preparado todo, ya lo había hecho todo. Así que ya me decidí a montarlo todo. Importante que a la mamá y al niño les fascinó. Les encantó. Ellos querían este estilo de mesas porque les gustaba el estilo de mesas que yo preparaba con muchos detalles, con muchas cosas. Y yo sé que muchas personas piensan que el estilo de mesa aquí en España es un poco más delicado, más sencillo, con menos cosas. Pero a mí me gusta el estilo americano de las mesas dulces. Esto es el estilo americano, que son mesas dulces muy elaboradas, con muchos detalles. Si se meten en las páginas de internet, con las páginas americanas, Estados Unidos y América Latina, las mesas son bastante elaboradas, con muchos detalles. A mí me encantan las mesas así. Me gusta colocar alturas en las mesas. Me gusta que cuando la gente llega al sitio, la mesa dé un impacto, impresiones, sea parte de la decoración. Y por eso yo hago mis mesas así. Es mi estilo. Yo tengo mi estilo muy personal y entiendo perfectamente que hay personas que les gusta la mesa plana con dos o tres cosas, pero yo hago las mesas así y me gustan muchísimo. Es mi aporte. Espero que les guste y por eso se los comparto. Y yo me he grabado todo el proceso de montarla. Voy a compartirles todas las mesas dulces que hice en la temporada de comuniones de este año, que son unas seis o siete. No sé si grabé las siete, no recuerdo bien, pero les voy a compartir muchísimas. Algunos detalles que he hecho son los topiarios. He hecho topiarios típicos con la bola de tergopor o la bola de anime o la bola de corcho blanco en la parte de arriba y luego la base de la cestita o del macetero o del bote o de lo que tengan para la parte de abajo. Luego he colocado una parte baja, una mesa en la parte baja. ¿Cómo he hecho esta mesa? Esta mesita, me han preguntado varias veces por ellas. He comprado dos banquitos del Ikea y he comprado una tabla larga. Y así simplemente he hecho mi mesita. Y de esta manera hago más alturas a la mesa. Como ven, esta mesa tiene cinco alturas. La mesa baja, que la he tapado con tela de yute, la parte de la mesa central y luego he colocado unos pilares que se los he enseñado a hacer anteriormente con una tabla, el tablón, las cestas o las cestas de madera de los frutales y luego la parte del mueble que yo tengo en la parte de atrás de mi scrap room. Tiene cinco alturas. Cuando la gente estaba en toda la entrada del lugar, la gente entraba y la verdad que era impresionante porque se veía muy grande. La verdad que la foto y el vídeo no se aprecia muy bien. Y se veía muy muy elaborado con muchas cajitas y muchos detalles. Las fotos se van a ver mucho mejor. ¿Qué he hecho para esta mesa? He hecho chocolatinas, cajitas en las que he metido chuches dentro. Muchas me preguntan qué son chuches. Son gominolas, nubes, esponjitas, gomitas, todo lo que sea dulce, galletitas. Ahí pueden meter un montón de cosas. Estos topiarios también se los he enseñado a hacer en la mesa dulce de Pocoyo que compartí hace año y medio. Y son unas lámparas chinas de estas de papel y les he colocado unos hexágonos de color negro para simular unas pelotas de fútbol. Esta mesa fútbol me encantó porque la mamá no quería la típica mesa dulce de fútbol y yo le di la idea y la intenté adaptar un poco al estilo un poco rústico, vintage, de marrones, negros, mucha tela de saco. Ella la quería así y me dio una fotito de una inspiración. Era una mesa muy marrón con muchos negros, toquecitos de verde y yo le agregué pues algunos muy pocos toques de verde porque es fútbol. Pero es necesario para intentar darle el toque de color. Siempre recuerden que les digo que tienen que agregar algunos colores fríos y combinarlos con colores cálidos para que la temática quede bien y no se vea muy apagado o poco llamativo. Estas bolsitas que estoy agregando son bolsitas de papel que las he comprado en el AliExpress, muy baratitas, las compro, son de papel y las decoro un poquito con algún printable y alguna cartulina del color de la misma temática. Las coloco vacías para que la gente las coja y pueda meter chuches porque hay muchísimos chuches, muchísimos dulces y la gente se los pueda llevar, los pueda llevar a la mesa, se los pueda llevar de recuerdo. Y aquí ya es el día, ya es de día, ya se ha hecho de día y ahora voy a agregar todo lo que serán los dulces, ya está como montada toda la estructura y ahora lo que voy a hacer es agregar todos los dulces. De la parte de abajo he quitado cosas luego porque las iba a agregar en otra mesa, solo que quería que ustedes las vieran. He hecho galletitas en forma de fútbol, casi todos los dulces de la mesa los hago yo y mi marido que me ayuda mucho, que le va muy bien la repostería, él me ayuda mucho a hacer los dulces, le quedan deliciosos. Y estos son los chuches, estas bolsas de aquí, las que ven, muchas me los preguntan, las que no viven en España sobre todo, no conocen este tipo de dulces que los venden en bolsa. Estas por ejemplo son bolas de chocolate de color verde y me parecieron ideales para esta temática. En la parte de abajo verán como un arbolito que lo he puesto en la mesa de Pocoyo también. Me gusta agregar fotos, si no las coloco en un marquito, las coloco en este tipo de estructuras que van varias fotos o si no las coloco en la escalerita que ven en la parte de abajo, por donde estoy yo en la parte de abajo. Hay una especie de escalera y allí he colocado unas fotos con algunos printables. Toda esa parte de abajo la he puesto en una mesa aparte que es donde iba el libro de firmas con toda la parte de dejar mensajes, de las huellas y todo lo demás. Estas cajitas me encantan y las hago con un troquel que lo he comprado en el Aliexpress. En mi página de Facebook les grabé un mini vídeo y en la página de Instagram también estas bolsitas, estas cajitas de aquí, en donde les muestro cómo las hago. Compré unas letras en madera para colocar el nombre del niño que se llamaba Nacho. Y luego aquí estos son unos jabones, son unos pinchos en jabón con el nombre del niño. Son también muy facilitos de hacer. Más cajitas que se las he enseñado a hacer cuando hice la temporada de vídeos en micro vídeos muy pequeñitos en el Instagram en donde les mostré cómo las armaba, cómo las hacía, el patrón y demás. Frutos secos también se estilan mucho en este tipo de eventos, vienen muy bien. Las bolsitas para que la gente meta, también pueden poner cajitas que verán en algún sitio que puse algunas cajitas también de estas como son de palomitas para meter también dulces allí. Y como ven yo le doy altura con dos pilares. Estos pilares se los enseñé a hacer en la mesa dulce de Pocoyo, en donde les mostraba que era simplemente un cono, un cono de cartón y lo forraba con tela o con tela de encuadernar. También con papel, con cartulina o con lo que tenga. Estas bolsitas las hago yo con la máquina de coser. Saben que me encanta agregarle a todos mis proyectos tela. En casi todos mis proyectos va a haber tela, así que yo le agrego estas bolsitas que las he hecho yo con la máquina. Es muy muy sencillo. Si quieren que se las enseñe a hacer, solo tienen que decírmelo, escribírmelo en la parte de abajo y yo se los haré. Es muy muy sencillo. Le daré las medidas y como monto toda la bolsita. Y luego he presentado tres platitos en la parte de adelante para colocar las donos, las galletitas que he hecho. Estas las he hecho yo con la típica masa de galletas. Y luego las he decorado con glase. Más printable. Y estos conitos, algunos los he llenado, como vieron al principio, con patatas. Y otros los he puesto en una sentita así desorganizados con la servilleta para que la gente meta chuches y demás. También regalí que viene muy bien para las mesas dulces. Y estas chapitas las mandamos a hacer para que cada niño de la mesa tuviera una chapita. Después también le agrego muchos mensajes para desearle cosas buenas al niño y demás. Tanto en los portarretratos que los coloco allí, los imprimo en casa y los imprimo. O en mensajitos, consellitos que saben que me gusta mucho agregar frases positivas a los proyectos. Esto es batido de chocolate. Y he puesto algunos vasitos en forma de fútbol que los he comprado en la tienda casa. Y las cajitas que me encantan. Es mi parte favorita de la mesa. Igual que las aguas también me gustan mucho. Todas las mesas dulces, para mí el imprescindible son galletas, magdalena, chuches, aguas y galletas. Que creo que ya lo dije. Regalí también le gusta mucho a la gente. Las chocolatinas y las brochetas. Hice aquí una especie de tarritos de vidrio que son reciclados. Son botes que se tiran, botes de la cocina, de mayonesa, de mermelada, pues de un montón de cosas que yo los voy guardando. Yo no tiro este tipo de frasquitos de vidrio. Lo que hago luego es decorarlos. Además es muy divertido decorarlos porque puedes reciclar cosas, puedes reutilizarlos, los puedes pintar. Hay muchísimas maneras de embellecer lo que es el vidrio y reciclarlo. El fondo y luego como ven aquí he puesto una portería. Esta portería la trajo la mami, no la he hecho yo. La trajo la mami, la mandó a hacer con metal y luego puso una mallita. Quedó muy linda, la verdad que me dio una pena porque casi no se aprecia en la mesa. Y yo la verdad estaba un poco entre triste y molesta al terminar la mesa. A pesar de que les gustó a todo el mundo. Porque estaba todo muy comprimido y no era lo que yo quería. No había sido el diseño original de la mesa. Ya verán que las siguientes mesas que les comparta van a ser con más espacio. Y con más libertad de las cosas. Pero bueno, son problemas que se nos pueden presentar. Que hay que intentar ir para adelante. Solucionar el tema. E intentar poner todo lo que había preparado. Porque no merecía la pena llevármelo a casa. Porque lo iba a tirar. Porque yo no iba a hacer otra mesa de dulces con el nombre de Nacho en fútbol. Entonces pues ya lo colocaba. Y la verdad que al final de todo el disgusto y demás. Bueno, pude grabar el vídeo para ustedes. Para mostrárselos. Para darles ideas. Para que vieran cómo es mi proceso de montar una mesa. Y además también me quedé muy contenta. Porque la mamá y el niño y todos los invitados. Luego estaban muy contentos, muy felices. Les gustó todo. Todo estaba muy rico. Y al final eso es la mayor satisfacción. Espero que les haya gustado. Esperen los siguientes vídeos de las mesas dulces. Que se los voy a compartir. Todas las mesas dulces que hice. En la temporada de comuniones. Así que espero que les gusten estos vídeos. Yo sé que les gustan mucho las mesas dulces. Por eso les grabo estos vídeos. Les mando un beso muy 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 grande. Recuerden siempre poner me gusta. Y suscribirse a mi canal. Adiós.